La Copa América Femenina, Colombia 2022, que tiene a Cali como sede del Grupo A, ha sido el escenario perfecto para atraer a familias enteras y a la nueva fanaticada del fútbol. Es el caso de María de los Ángeles, quien visitó el Estadio Pascual Guerrero gracias a la pasión que ha despertado en ella el talento de las superpoderosas. Estoy muy feliz por ver a la selección jugar porque es mi primera vez. A mí me gusta el fútbol porque yo tuve un tiempo en el que jugué fútbol. Y pues sí, estoy muy feliz de venir. Cientos de niños y niñas se acercan a las tribunas del Pascual para disfrutar de las mejores jugadoras del continente y alentar a la selección de su país. Yo creo que está bien que le den la oportunidad a las mujeres de jugar fútbol y que puedan ser campeonas y también vengo a apoyarlas. Con la ilusión de ver ganar a la tricolor femenina, los nuevos hinchas disfrutaron de un gran despliegue del fútbol de Colombia que superó sin dificultades 3 a 0 a la selección bolivia. Papitos, tráigan a los niños al estadio para que vean al fútbol. Tráigan a sus niños, es muy chévere y la pasan muy rico. ¡Gracias! ¡Gracias!